Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda novia Y quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda novia Bailando amor Bailando amor Bailar contigo También me encontro Tener contigo Joy Libre Fenขiver Tener contigo ¡Gabar contigo! ��